... Adelante Buenos días Siéntese Esto no puede seguir así, señor García He estado estudiando Su informe de productividad Y con usted Estamos perdiendo dinero A ver ¿Qué es eso De Tres pausas Para ir al baño diaria De cinco minutos cada una? Usted sabe perfectamente Que con una sola pausa De un minuto Es más que suficiente Y otra pausa Para tomar café a media mañana No, señor No Usted lo que tiene que hacer Es traerse un termo Y tomarse su cafecito En el escritorio Y después limpiarlo Y dejarlo escrupulosamente limpio Como antes Ay, Dios mío ¿Y bajar a comer? No, señor Le digo lo mismo con el termo Usted se trae su tupper Y come en su mesa Que aquí no estamos Para perder tiempo Y los expedientes Que le di ayer Y todavía no los tiene terminados A ver Pero esto es un desastre Usted se da cuenta De que no tiene los resultados completos Quiero esto Perfectamente determinado En mi mesa Esta misma tarde Tenemos candidatos de sobra Para cubrir su puesto Gente más joven Más preparada Becarios Diplomados por la Universidad de Harvard Con cuatro idiomas Todo tipo de habilidades informáticas No sé Cómo nos hemos despedido todavía Tome nota, señor García Tome nota Porque su puesto Pende de un hilo Puede retirarse Y a partir de ahora No me pierda ni un solo minuto De trabajo Vamos ¿Qué está esperando? Vaya Fuerte partida de gandules 이라고 Mucha Fuerte partida de gandules D